Este es un proyecto de ordenanza que presentamos desde el bloque, justamente no solamente en tratar de dar a luz y dar conocimiento sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino crear instancias de concientización y sensibilización, a lo cual le hemos puesto un nombre que es Rumbo al 25N para poder adelantarnos un poquito al trabajo que se va a hacer en la ciudad de Villa Constitución y que va a desembocar en Villa Violeta. Es todo un proceso en donde vamos a estar incluidas todas, todos y todes, porque van a participar todas las instituciones y el ciudadano, los vecinos y las vecinas comunes, porque van a estar invitados a poder unirnos y vincularnos desde el color violeta que es el que nos representa, luego que tengan información acerca de este color, por qué nos simboliza, desde la puerta de su casa poder ese día señalizar su adhesión a la eliminación de la violencia contra la mujer con un monio, los comercios van a estar invitados a que sus vidrieras también reflejen esta lucha que se viene llevando a cabo, distintos testamentos de la ciudad para participar, por supuesto que tenemos en cuenta que la unidad de aplicación va a ser la Dirección de Género y Diversidad, desde la cual se van a generar todas estas actividades y el involucramiento para esta construcción colectiva de todos los grupos sociales, no solamente de los grupos feministas, porque tenemos que tener en claro que para construir y concientizar tenemos que estar todos incluidos y no desgregados en grupos. También quiero hacer referencia a que lo que va a ser más importante de este proyecto es la cuestión de la información, que todos los ciudadanos conozcan por qué el 25N fue declarado el Día Internacional de Eliminación contra la Violencia de las Mujeres por un hecho realmente muy violento producido en República Dominicana a través del asesinato de tres hermanas, las hermanas Mirabal, a cargo de la policía por dictamen del dictador en ese momento Trujillo, estas tres hermanas eran activistas políticas que estaban luchando en la agrupación 14 de junio para poder derrocar la dictadura. Este primer episodio de violencia a estas tres mujeres fue recorriendo toda Latinoamérica, la cual a partir de esta primera resolución se fueron sumando otros por hechos que también marcaron femicidios, asesinatos, abusos a las mujeres. Y el color violeta también hace referencia a este color que nos une como un hilo que nos atraviesa y que nos va a representar en toda esa semana porque hace referencia a nuestro 8M, un episodio que también tuvo que ver con la violencia sufrida por mujeres, 129 mujeres en la fábrica textil de Estados Unidos, en los cuales estaban en plena movilización y lucha por sus derechos como trabajadora, por el salario digno, por las condiciones de trabajo y el dueño de la empresa para terminar con la movilización la prendió fuego. En ese momento se estaba llevando adelante una producción de telas de color, de pigmento violeta, por lo cual la combustión que salió de esa fábrica fue de color violeta. Y a partir de ahí ese es el color que representa nuestra lucha.